Buenas, ¿qué tal? Somos Ignacio Camponi y Joaquín Viola Somos estudiantes de la licenciatura en estadística Y hoy vamos a estar dando ahí una pequeña introducción Al SQL Nacho, no sé si estás con la cámara prendida No me están dando la cámara, pero estoy acá Impecable Bien, la idea es Poder dar unos fundamentos básicos de SQL Algunos comandos Con ejemplos también en En distintas aplicaciones de SQL Y poder empezar a amigarse con esto Vamos a estar dando ¿Qué es el SQL? La forma de trabajo y almacenar los datos para usarlos en SQL Distintas herramientas para poder usarlo Algunas consultas El SQL es un lenguaje de consulta estructurado Tal cual Structural Query Language Es creado en 1970 por IBM Y después fue siendo perfeccionado por distintas empresas O código abierto también Permite a los usuarios Permite a los usuarios definir Crear tablas Modificarlas Administrar ¿Te animas a silenciar? Ah, sí No me Está haciendo Modificar tablas Administrar Y hacer consultas Sobre los datos que hay en las tablas Muy bien La de alguna forma de trabajo Es a nivel local En una computadora mismo Con la base de datos Guardada en la computadora De forma Bastante rápida y simple O si no con un servidor Que es como se suele trabajar en las empresas Que es La base de datos está en un servidor Que todas las computadoras están conectadas al servidor Y los distintos analistas pueden ir haciendo las consultas O las cosas que sean Tanto con SQL como con otros programas también Un poco de esto que hablábamos De distintos software para manejar SQL Porque SQL es un lenguaje Entonces hay distintos sistemas de gestión Se le llama O interfaces Que utilizan el sistema SQL Entre un Entre un interfaz y otro Pueden haber Pequeñas diferencias En el uso de algunas funciones Pero tal Todo sigue en la misma lógica de SQL Por ejemplo Tenemos el SQL Server Que es de Microsoft Que tal Tiene una versión gratia Y otra versión paga Y tiene buena relación Con otros programas de Microsoft El PostgreSQL Que es de código abierto Que Tiene una comunidad de desarrolladores Que es el que lo van actualizando Parecido al R Y se fue lanzado en 1996 Por ejemplo Una diferencia que hay entre SQL Server Y PostgreSQL es Si vos querés limitar La cantidad de filas Que tiene tu Tu consulta En SQL Server Es poniendo top Arriba del todo Y en PostgreSQL Poniendo un limit Abajo Que esas son pequeñas diferencias Que hay entre los distintos Sistemas de gestión Después Oracle Tiene su propio Sistema Y SQL Lite Que es el que Voy a estar usando yo Para Para los ejemplos Que tal Es Bastante simple De instalar SQL Lite No se precisa Un servidor Tampoco para trabajar No precisás Andar haciendo Modificaciones Ahí En la computadora Los archivos No sé qué cosa Entonces Esas son las Las principales Características Que tiene También se puede usar Tanto en Windows Como en Mac O en Linux Y Y está Por ahí son las Las cosas más fáciles Que tiene SQL Lite Después tenemos De Viver Nacho si nos querés contar Bien Por otro lado Yo voy a estar presentando La herramienta De Viver Que a diferencia De SQL Lite De Viver Viene a ser Una herramienta De base de datos Viene a ser Como una interfaz gráfica Que es más amigable Para poder trabajar Con el código SQL Bueno ¿Qué nos permite De Viver? De Viver Nos permite conectarnos A base de datos En servidores Que pueden ser De MySQL PostgreSQL SQL Server SQL Lite Y bueno Como mencionaba Tiene un editor De consultas de SQL Explorador de base de datos Importación de información De base de datos En archivos De Excel .csv Y herramientas De administración De Viver También es un código abierto Es gratis Para descargar Y Y bien Pasado Todo Acá Lo estoy tratando De silenciar En esta compu Y no me deja silenciarlo La base de datos Relacionales Es con lo que vamos A estar trabajando En SQL La idea De la base De datos Relacionales Es No tener Toda la información En una sola tabla Sino en varias tablas Que estén relacionadas Entre sí Entonces En lugar de tener Una tabla sola Con varias columnas Vamos a tener Distintas tablas Con menos columnas Y ahí vamos a tener Toda la información Que necesitamos Y eso Tiene más poder Que Andar trabajando Con una sola tabla Grande Por ejemplo Si estamos con un caso De ventas Comúnmente Si tenemos Con una sola tabla En Excel Tenemos Una sola tabla Que tiene La identificación De cada producto Con la categoría Con la subcategoría Entonces es Información repetida También el costo El cliente El país del cliente El sexo del cliente La edad del cliente Todo eso En una sola tabla Entonces es información repetida Por cada cliente Que hace cada compra Está repitiendo El contacto El sexo La edad No sé qué La idea De las tablas De datos relacionales Es tener Una tabla De ventas Con ID del producto También ID del cliente Y ID del vendedor Y tener Una segunda tabla Con la información De los clientes Entonces poder cruzar Esas tablas Ese es como Nuestro principal objetivo Del taller de hoy Es poder llegar Primero vamos a ir haciendo Distintas cosas más sencillas Y poder llegar a Cruzar Información de dos tablas Es Como el objetivo Que nos planteamos Para este primer taller Entonces es eso Son tablas más cortas Con menos Con menos columnas Pero más tablas Y poder Jugar Con Con la relación Que hay entre las tablas La idea es que Bueno ahora después O sea La idea de trabajar Con tablas relacionales Y que nos permita Almacenar Mucha más información Que en una sola tabla Como mencionaba Huaco Cuando hablamos De tablas relacionales Tenemos Tablas de productos Donde están todos los productos Una tabla de clientes Donde están los clientes Una tabla De los De los Proveedores Y en otro lado Entonces De esta forma Cada tabla Va a tener un identificador Por ejemplo Los vendedores Tienen el identificador Del vendedor En donde está El sexo del vendedor La edad del vendedor Experiencia Etcétera De variables Por otro lado Tenemos la tabla de productos Donde tenemos Un identificador de producto Luego los costos Del producto Precio de venta Categoría Etcétera Por otro lado Clientes El identificador de clientes Sexo Edad País Y luego tenemos La tabla de ventas Que En esa tabla Se relacionan Con todo el resto Por eso están las flechas En esa tabla Tenemos los identificadores De las tablas Que mencionaba anteriormente Donde ahí De alguna forma Se relacionan todas Ahora vamos a ver Un ejemplo Y se va a quedar Más claro Pero ¿Qué viene a ser La clave foránea Que dice ahí? La clave foránea Es este identificador Que tiene cada tabla Y es lo que relaciona A cada tabla La clave foránea De vendedores Es el identificador De vendedor Que se relaciona Con el de ventas Ahora voy a mostrar El ejemplo Se dijo Acá Voy a pasar A compartir Ahora Acá Tengo Esta aplicación Que es Software Libre Como ya mencionaba Este es el Postgre Como podemos ver Acá Esta viene a ser La interfaz Del Postgre Que a mí Parecer No es nada Amigable Vos cuando te creas El Postgre El usuario Que ingresas Es Postgre Y vos ingresas Una contraseña Propia Y entonces Acá Estás Dentro Donde vos Te pones A interactuar Podemos compararlo Como Con el R El R Suelta y pelado Sin ser El R Estudio Por eso Es que Le mencionábamos La herramienta De Viver Ahora voy a mostrar Lo que es Está abriendo Muy bien Esto es de Viver Como pueden ver En esta parte De la izquierda Acá es donde Se conectan A los servidores En este caso Estamos conectados Al servidor De Postgre Donde Cuaco y yo subimos La base de datos Que trajimos Como ejemplo El ejemplo Es el de ventas Que mencionábamos Recién Bueno En este caso Yo ya cargué Yo ya cargué Las tablas Les muestro Brevemente Cómo se cargan Nosotros Las tenemos En archivos .csv Las tablas Nosotros Para importarlas Damos clic Izquierdo Sobre tablas Y damos a importar Data Acá en input file Seleccionamos Las tablas Que queremos importar O sea Acá La idea es importarla En archivo .csv Y no en Excel Como uno puede tener Varias planillas No Necesitamos tener Cada tabla Por separado Acá seleccionamos Las tablas Y acá Hay que tener Cuidado Cómo están Separadas Porque pueden estar Separados Con punto y coma O con coma solo Entonces hay que Tener precaución Con eso Bien Acá las estamos Cargando Y Tacho Ahí es cuando También Para ir contando Mientras Que es Que se genera Un archivo .base de datos En lugar de Varias tablas Se genera Un solo archivo .base de datos O .db Y Que ya tiene Relacionada Todas las tablas Ya tiene cargada Todas las tablas Con sus Respectivas Columnas Bien Acá Dave Beaver Inmediatamente Cuando se carga La tabla Identifica Cada variable Voy a mostrarles Una de De los Excel Acá estamos Viendo la tabla De ventas Donde tenemos Un ID Venta Un ID Product Un ID Cliente De ubicación Una fecha El valor De los Productos Las cantidades Y costos Y acá Dave Beaver Cuando se carga La tabla Ya identifica Cada variable Sabe que Los ID Son variables Enteras De cuatro Dígitos Luego Las fechas Son Acá las identificó Como caracteres Acá las cargó Mal Las fechas Son variables De date Y luego Tenemos Los valores Unidad Y los costos Que como no Superan los Cuatro Dígitos Los categorizó Como enteros De cuatro Pero Si vamos A cada Dato Podemos ver Lo mismo Que veíamos En el Excel Y lo mismo Con las tablas De vendedores Tablas De ubicación De productos Y de clientes Muy bien Y ahora Vamos a empezar A presentar Algunos Las principales O lo más básico Que son consultas En lenguaje SQL Bien Lo primero Que tenemos Es Select Con select Nosotros Seleccionamos Las variables Que queremos Visualizar Y con el From Decimos De qué tabla Es que las queremos Seleccionar Este simple Comando Selecciona Toda la tabla En este caso De ventas Yo le doy Control Enter Y acá Me trae Toda la tabla De ventas Por otro lado Acá Visualizamos La tabla De clientes Entera Acá abajo Te muestra Lo solicitado Y acá Por ejemplo En vez de Seleccionar Con el asterisco Todas las variables Acá estoy Seleccionando El nombre Completo Esta columna Y esta otra Columna De contacto Y entonces Me devuelvo Estas dos Columnas Joaco Mencionaba Que entre Los distintos Interfaces En este caso De Viver O Joaco Va a mostrar Otros ejemplos En SQLite Es que Cada uno Tiene Sus pequeñas Diferencias Yo acá Cuando escribo El comando Por ejemplo Voy a hacer El mismo Comando Voy a hacer Un select Un select De nombre Completo Y contacto De la tabla Clientes Yo acá Ya me aparece Clientes por defecto Se le agrega Este espacio Y esta C Esto Ahora voy a mostrar Es una forma De abreviar Esto Vuelvo a las diapos Ahora les voy a presentar Ya explico Lo que mencionaba Recién Pero Primero veamos Esto Count Es otro De las De los comandos Con el que Podemos Contar El número De celdas Con un Determinado Valor En una variable Como mencionábamos Acá Acá Lo que son Las filas Se les dice Records Es tipo Un registro Y en cambio A las variables Les decimos Fields Entonces Tenemos El count El asterisco Cuenta el total De registros En una tabla O sea La cantidad De filas Y en cambio Si nosotros En count Ponemos una variable Cuenta la cantidad De valores En dicha variable ¿Cuál es la diferencia? Es que En count Te cuenta Todas las filas Pero pueden haber Filas Con valores nulos Entonces En count Esos valores nulos No se cuentan Veamos un ejemplo ¿Cuántas filas Tiene La tabla De vendedores? 210 Es el valor Que te devuelve Si No es Claro O sea Si vemos La tabla De vendedores Bueno Cualquier tabla Ninguna Tiene valores Faltantes Pero no es El caso Y luego Tenemos El AS Claro O sea Supongo Que el devior Te va a permitir Modificar los datos ¿No? Y si quiero Agrego Vale Faltantes Pero hasta ahora No aprendí Cómo hacerlo Una de las facilidades De Con 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 Por ejemplo Si Vamos Teniendo nuevos Clientes O si Nuestros clientes Cambian el Contacto No cambiamos En cada Registro En cada Venta Que tuvo Ese cliente En cada Compra Más bien Que tuvo Ese cliente No vamos Y cambiamos El contacto Uno por Uno Si no Vamos a la Tala Original De clientes Nada más Y cambiamos El contacto O ya sé La profesión Lo que sea Y es más Más fácil Después poder Seguir haciendo Consultas Y menos trabajo Modificar los datos O si Agrega El contacto Y teníamos El contacto Nulo Entonces queríamos Contar Cuántos Mails Tenemos 210 clientes Pero queremos Ver cuántos Completaron El mail Ponemos El count Y el mail Y ahí nos devuelve Yo no sé si hay 10 Que no pusieron en el mail Nos devuelve 200 Porque estamos contando Solo la variable Y no cuántos registros Tenemos en toda la tabla Continuando Continuando El AS Lo utilizamos Para asignar Un valor Un nombre A la solicitud Que estamos haciendo Por ejemplo Acá Estamos Contando Presento El distinto Devuelve Te remueve los duplicados Y devuelve los valores únicos O sea Si yo en una categoría Tengo En una variable Tengo tres categorías Me va a devolver Esas tres categorías Y no me va a devolver Toda la columna Veamos un ejemplo Yo acá estoy seleccionando Los distintos Estados civiles Que presenta La tabla de vendedores Soltero Y casado Y en cambio Acá Lo que estamos haciendo Es contar Cuántos distintos Estados civiles Hay Y le asigno El nombre De cantidad De estados civiles En esta tabla Vendedores Hay dos ¿Cuáles son? Soltero Y casado Acá estábamos Utilizando el AS El mismo Lo podemos utilizar acá Por ejemplo AS Cantidad De registros Y acá me asigna El nombre Bien Y acá vemos Otro ejemplo Cuántos Como recordamos La tabla de vendedores Tiene 210 registros En cambio Cuántos nombres distintos Presenta esta tabla Presenta 81 Bien Ahora vamos a ver Otros Comandos Para filtrar Información Principalmente Está el War El War Es una Clause de Filtrado Que se utiliza Con estos Operadores Bueno Acá quedó Al revés Este es el De mayor Que Y este es el De menor Este es El de igual Mayor Igual Y menor Igual Y este es El de distinto Y por otro lado Tenemos El Or And Between Para especificar Múltiples Comandos De filtrado Veamos Veamos Ejemplos Acá estamos Contando La cantidad De estados Civiles Asignándole El nombre De Solteros De la tabla De vendedores Filtrando Todos los Solteros Esta cantidad Son 112 O sea De los 210 Vendedores 112 Tienen estado Soltero Sí Ahí está Mejor Ya no sé Cómo Agrandar Bueno Siguiendo Acá nos quedamos Ahora Veamos La tabla De productos Esta es la tabla De productos Y contemos Cuál es la cantidad De productos Que tiene O sea Cuál es la cantidad De filas Son 192 O sea Hay 192 Productos Distintos Ah porque Ah porque Porque es tu Compu La que estaba Transmitiendo Ahí Bien Como veíamos Como veíamos En este Anterior Productos Tiene todas Estas variables Y entre Una de ellas Es el peso En libras Veamos cuál Con este Comando Es la cantidad De pesos Distintos Que tienen Los productos Como podemos Ver O sea A los productos Se les Asigna enteros Del 1 Al 5 Ahora Con este Comando Nosotros Lo que estamos Haciendo Que De la tabla De productos Que Como les Mostraba Anterior Este P Equivale A asignarle Con el nombre P Como para Abreviar Que pasa Cuando Cuando se Trabaja Con varias Tablas Nosotros En distintas Tablas Puede Repetirse El Nombre Del Field O sea El Nombre De la Columna Entonces Para distinguir Entre cuál Tabla Estamos Pidiendo Esta Variable Es necesario Poner P Adelante P Porque Yo les Llamé P De lo Contrario Si no Le llamo P Yo tendría Que escribir Productos Punto Descripción Abreviada ¿Cuándo Tengo Que Escribir Esto? Cuando Estamos Trabajando Con Más De una Tabla Bien Entonces Lo que Estoy Haciendo En este Comando Es De la Tabla Productos Donde El Peso Es Mayor O Igual A 3 Estoy Seleccionando La Descripción Abreviada Del Producto Y El Peso En Libras Estos Son Los Productos Laminadora Control Monitor Que Tienen Peso Mayor O Igual A 3 118 Productos Bueno En este Otro Comando Lo que Hacemos Es De Productos Estamos Seleccionando Aquellos Que Tienen Peso Mayor O Igual A 3 Y Tienen Tamaño Mediano O Tamaño Pequeño Y Ahí Seleccionamos La Descripción El Tamaño Y El Peso En Este Caso No No Es Necesario Ponérselo Yo Podría Sacarle Acá La P La P La P La La P P Tiene Que Escribir Cuando Ponemos En Select Vamos A Tener Que Poner De Que Tabla Es Lo Que Estamos Seleccionando Y Para No Escribir El Nombro Entero De La Tabla Se Le Pone Abreviaciones Pero El As Que Nacho Ya Lo Mostró Hoy Tiene Mucho Para Poner En Select Y Que Nos Tire Un Más Abreviado Este Nombre Que Bastante Largo Yo Le Podría Poner As Descripción Así Des Abreviado Entonces Cuando Yo Llamo Esta Variable Se Llamas Ya Así Que Pasa A Eso Es Lo Que Iba El De Viver Cuando Vos Escribís Yo Escribir From Clientes Yo Le Do Enter Acá Y Ya Te Por Defecto Ven Que El Espacio C Se Puso Solo Eso Es Lo Que Tiene El De 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 es como un consejo es como un consejo universal que todas las variables en una tabla si tenés dos tablas que arranquen con la misma letra en realidad se pondría P1 o P2 el Debir lo pone lo pone bien pero la de ventas y la de vendedores ya puede ver ahora después igual vamos a mostrar ejemplos con dos tablas bien, siguiendo acá mostramos otro ejemplo usando Btwin o sea de la tabla de productos selecciono el peso en libras o sea aquellos productos que tengan peso en libras entre 2 y 4 incluido el 2 y 4 y selecciono estas variables y bien acá avanzando con las diapos pasamos a cuando queremos filtrar variables con texto acá introducimos estos nuevos comandos like not like in bien para usar like tenemos el chinibolo este de porcentaje y el barra baja ¿cuál es la diferencia? el porcentaje puede machear ninguno uno o más de un registro que tenga el filtrado que estamos buscando ahora vamos a ver ejemplos y se va a entender en cambio el guión bajo machea solo el primer valor que encuentra o sea usamos el like para buscar un patrón que nosotros queremos en cambio el not like el patrón que nosotros pongamos es el que no te va a encontrar no te va a devolver y el in es para cuando queremos encontrar registros que cumplan las condiciones que están ahí y por otro lado tenemos funciones para manipular datos faltantes is null es para encontrar los registros donde el valor es nulo o sea es faltante y is not null para valores donde no son nulos veamos ejemplos acá estamos mostrando la tabla de vendedores para recordar como era y nosotros acá de vendedores estamos filtrando los nombres que empiecen con a a mayúscula las mayúsculas acá son importantes y l o sea que que en el inicio del texto tenga a l y para eso el porcentaje y vamos a seleccionar la variable nombre apellido e id 22 fíjense o sea acá allen la va a filtrar y vamos a ver cuál es otra todas estas personas empiezan con a l en cambio si yo le saco la mayúscula no va a filtrar ninguna entonces es importante cómo estén puestos los los registros en mayúsculas o minúsculas en este otro ejemplo hacemos lo mismo pero en este caso estoy poniendo dos barras bajas veamos lo que devuelve devuelve al primer registro que encuentra que tiene en sus cuatro dígitos en los dos primeros tenga a l y en los otros dos que tenga cualquier otra cualquier otra cosa y por ejemplo acá que al final en la palabra de cuatro dígitos tenga en el final devuelve a allen y a owen acá vamos a dar un ejemplo con not like devuelve a todos los individuos que no tengan a al principio y acá veamos uno este ya lo habíamos visto creo este quedó repetido lo repetí para mostrar que o sea esto te devolvía desde la tabla productos todos los productos con peso mayor o igual a tres y tamaño mediano o pequeño y acá lo que usamos es estamos llamando a lo mismo utilizando in lo que queremos son los productos con peso mayor o igual a tres y a su vez tenga tamaño que pertenezca al mediano o al pequeño y devuelve el mismo resultado bien y acá lo que estamos haciendo es que desde la tabla de productos seleccione aquellos con tamaño nulo y seleccione todas las variables no devuelve nada porque como mencionábamos no tenemos valores faltantes en ninguna de las tablas continuando tenemos funciones de resumen de resumen con abg tenemos el promedio con la suma mínimo máximo y count que ya comentamos es un recuento y con round redondeamos valores veamos ejemplos bien de acá de la tabla de ventas estamos filtrando el producto 69 y lo que vamos a pedirle es que haga la suma de cantidades o sea cantidades es la cantidad de productos que se vendieron como la cantidad total y el promedio de cantidades que se traduce como la cantidad promedio por venta o sea del producto 69 se vendieron 3.266 unidades y en promedio por venta ahí se venden 77.76 productos si queremos saber qué es el producto ID69 lo que hacemos es de la tabla de productos filtramos el producto 69 y seleccionamos todas las columnas el producto 69 es una cámara una cámara para perros de furbo yo no sé lo que es eso bien en este otro ejemplo de la tabla de vendedores estamos seleccionando el mínimo de nombre y el máximo de nombre como cuando un nombre es un está escrito con letras lo que te seleccionas es el nombre con A va a ser la letra más chica porque va a filtrar el nombre que empieza primero en abecedario y acá el nombre el último que empieza con Z y acá van a encontrar a Adrián y a William y acá vemos ejemplos donde redondeamos este es el mismo ejemplo que vimos la cantidad total y ahora la cantidad promedio por venta lo que queremos hacer es que ese valor que era el promedio de cantidad lo redondeamos a dos decimales después de la coma que devuelve 77,76 pero a su vez lo que podemos hacer es redondear para el otro lado de la coma en este caso lo que estamos pidiendo es que nos devuelve la cantidad de decenas entonces serían 80 decenas muy bien también tenemos operaciones de aritmética suma resta multiplicación y división y por ejemplo en este caso estamos trayendo de ventas el producto 69 y lo que le vamos a pedir es calcular el beneficio neto como calculamos el beneficio neto como cantidad por valor unidad menos costos en este caso tenemos costos indirectos y costos directos no sé muy bien no sé muy bien qué pasa acá pero para estos productos los hizo no nos habían saltado no nos habían saltado eso bien acá calculó los beneficios netos para cada producto para cada venta perdón donde no no estamos sabiendo qué productos se vendieron en cada venta pero si queremos ah sí sí no sé por qué están ahora además son son 21 21 no pero los los anteriores comandos me los estaba duplicando también no sé por qué pero siguiendo con las diapos ahora Juan les va a presentar estos comandos de orden by limit dale bien ahora vamos a estar ahí introduciendo un poco el tema de ordenar nuestras salidas de nuestras consultas esto lo hacemos con el con el comando order by que tal lo hacemos para darle un orden a nuestra respuesta de nuestra consulta aunque nuestra consulta sea más de una variable podemos ordenarlo según nuestra variable de interés tanto numérica o texto si es texto va a ser de mayor a menor o de menor a mayor y si es numérica también por orden alfabético ya sea de creciente o de creciente y podemos elegir una segunda variable para que resuelvan casos de empate yo creo que si es año de antigüedad la primer acá tenemos desde el ejemplo que seleccionamos nombre y apellido de los vendedores y lo ordenamos por antigüedad vemos que la antigüedad no la estamos pidiendo en el select pero si estamos ordenando por ella porque tal la conoce de la columna de vendedores y lo hacemos por orden descendiente y acá podemos en caso de igualdad por ejemplo que nos salten varios vendedores con tres años de antigüedad que desempate por apellido y que sea de nombre ascendente porque ascendente lo usa por defecto si no pones nada lo va a hacer de forma ascendente después de ordenar también podemos usar el comando limit al final que ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos que lo que hace es limitar la cantidad de filas que queremos en nuestra consulta entonces si ponemos limit 1 nos va a devolver el primer registro de todos pero capaz que si no le pones ningún orden antes no te dice nada es el primer registro entonces si lo ordenas por antigüedad descendente nos va a devolver el vendedor que está hace más tiempo si ponemos limit 10 nos va a dar los 10 vendedores que están hace más tiempo vamos a ver algún ejemplo también yo acá voy a estar usando SQLite que le estuve tratando de aumentar el tamaño acá estoy aumentando el tamaño de lo que estaban viendo hoy era yo tratando de aumentar el tamaño acá en en el salón voy a primero mostrarles un poco cómo funciona SQLite todas estas consultas que tengo acá escritas están dentro de un proyecto porque están todos escritos quedan todos guardados dentro de un proyecto parecido al R y este proyecto es un .sqvpro tag es este que ya estamos usando y tag podemos abrir una base de datos ya cargada o crear una nueva base de datos yo ya la tengo creada pero sí voy a mostrar cómo subo una tabla a la base de datos desde SQLite acá puedo ir navegando y ir viendo cada una de nuestras bases de datos por separado acá tengo la base voy a voy a eliminar esta adjudicación porque si llega a pasar algo medio grave no no se no se no se no se usó sí para arriba creo que solo para escribir no para correr hasta donde sé que funciona el visual capaz que sí para poner una nueva tabla acá podemos crear la de cero de acá de SQL pero vamos a trabajar con tablas ya traídas vamos a importar tabla de archivo csv porque no lo tenemos en formatos data type para SQL y acá la ubicación que es la la base de datos que la tabla que recién eliminé de la base de datos y acá nos va a preguntar el nombre por si ya lo tengo guardado con espacios le voy a eliminar los espacios separado por coma ahí me va a tomar todo como un solo como una sola columna y si no queremos eso entonces separado por punto de coma ahí se da cuenta podemos pedirle que que si nuestra primera columna es si nuestra primera fila son los números de las columnas sí o no que como ya lo tenemos identificado sí pero puede ser el caso en el que no tengamos identificado y después le agregamos por ejemplo que ID territorio país continente ciudad no tengamos nada entonces si le ponemos esto nos va a estar dando el ID 1 como el nombre de la columna Argentina como el nombre del país como el nombre también de la columna perdón y todo así entonces ahí ya tenemos la base de datos cargada para la tabla cargada para subir a nuestra base de datos acá ya lo agregamos acá en ubicación que lo teníamos que fue que eliminamos antes y acá en SQL en ejecutar SQL que tenemos nuestros distintos scripts cargados y vamos a estar haciendo ordenando algunos y agrupando también acá order by acá estuvimos seleccionando para que este no se agrandó valor unidad por cantidad como ingreso total de las ventas y ordenarlos de forma ascendente por la fecha de compra que es otra de las tablas que tenemos y limit 8 entonces acá nos trae el ingreso total de las 8 ventas más ascendente sería las más lejanas sí no está por fecha ordenado por fecha de compra que no es una de las justo no es una de las variables que pedimos una de las cosas que están en el CL pero ahora tenemos otro limit en donde pedimos los apellidos que terminen en on y lo tenemos limitado a 5 nada más de nuestra tabla de vendedores nombre completo tengo el problema de que claro yo tengo que poner F5 para que me corra acá lo que me está pasando es que estoy corriendo toda la todo el SQL todo lo que tengo en el script y lo que me termina devolviendo es solo lo último y para que me corra donde estoy parado tengo que seleccionar y después darle correr ahora sí todos los apellidos que terminan en on de nuestra tabla de vendedores y lo limita a 5 si sacamos el 5 como son muchos datos también en medio de Estados Unidos y eso va a haber varios que terminan en on y vamos a ver que nos dan más que 5 tenemos 16 apellidos que terminan en on y ahí por acá hay otro que termina con order by acá queremos ver las distintas ocupaciones que tenemos en tratar de clientes y ordenarlo alfabéticamente por ocupación abogado actor agrónomo arqueólogo pero también podemos contar cuántas tenemos y ordenarlo por cuál tiene más repeticiones que acá tenemos la cantidad de de distintas niveles de educación de clientes y podemos hablarle order by order by y acá le agregamos el as para que sea más fácil poder nombrarlo acá también con todos los distintos educaciones claro las distintas categorías pero le agregamos primero el grupo by educación y lo agregamos por cantidad nos devuelve seleccionar de menor a mayor maestría tenemos 70 con maestría con nivel primario 71 doctorado 75 y secundario 84 ahí me salté la parte de group by que es la siguiente diapositiva group by sirve para agrupar nuestra base de datos en una consulta según una categoría que sea cualitativa podemos combinarlo con con podemos combinarlo con distintas medidas de resumen como el average o el count o la suma si también podemos agrupar por dos categorías por ejemplo tipo contrato y la sucursal a la que pertenecen los vendedores acá en esta consulta estamos seleccionando el tipo de contrato cuántos tenemos y vamos a agruparlo por el tipo de contrato y por la sucursal entonces podemos ver en cada sucursal cuántos tenemos con cada contrato que los contratos son fijo y temporal acá el group by podemos a su vez agregarle el order by como ya vimos en el ejemplo para ordenarlo según cual tiene mayor promedio o mayor suma o mayor conteo podemos ponerle también un limit uno para ver el grupo con mayor algo y podemos filtrar para que nos devuelva solo los grupos que tengan más de 10 de promedio por ejemplo y en lugar de usar el word se usa con el having acá por ejemplo en este ejemplo vamos a a seleccionar el contrato y cuántos tenemos por contrato de los vendedores y agruparlo hay que agregarle que lo estamos agrupando por contrato entonces ahí nos devuelve tenemos 46 fijos y 59 indefinidos si yo acá le sacamos contrato del select nos va a devolver solo el conteo y no nos va a devolver cual es cada cosa por eso también tenemos que agregarle la etiqueta que queremos porque si no si le damos solo el 46 y el 59 no no nos podemos dar cuenta automáticamente de que estamos hablando acá lo agrupamos vamos a contar por ocupación de los clientes el descuento promedio que tiene que hay una columna que se llama descuento en la tabla de clientes lo vamos a nombrar como descuento promedio redondeado a 2 esta consulta tiene un poquito de todo agrupado según cliente y ordenado por descuento promedio como no tiene nada va a ser de forma ascendente ya tenemos que los floristas en promedio tienen un 4% de descuento economistas 11 no se que 34% científicos farmacéuticos tienen un promedio 79% de descuento y acá vamos a estar agrupando los vendedores el género del contrato de los vendedores cantidad de cuantos tenemos y agrupado según por género y por contrato por las dos cosas entonces nos va a devolver el conteo de cada pareja que hay masculino y fijo tenemos 27 masculino indefinido 29 femenino y fijo 19 femenino indefinido 30 acá vamos a agregarle el filtro que es con la palabra having cuando estamos filtrando los grupos vamos a seleccionar la ocupación y cuantos tenemos dentro de cada ocupación de los clientes agrupados por la ocupación y vamos a quedarnos solo con las ocupaciones que tenemos más de 10 tenemos 12 aseguradores 12 peluqueros 15 panaderos como no lo ordené me lo tira sin orden pero solo los que tenemos más de 10 es una bastante raro de la clientela pero el having es el where para los grupos tipo los que tienen tanto pero solo nos va después del group by podemos poner un where antes del group by para que nos filtre para que nos agrupe solo por que el registro tenga más de tanto y después group by para que nos devuelva los grupos que tienen más de tanto el having ahí después del group by va con having porque hasta acá solo esto que está seleccionado que es hasta el group by como que nos devuelve una mini tabla y el having es el filtro de esa mini tabla que esa tabla está agrupada por ocupación el having es el guard de la tabla y ahora estamos llegando que al final que es la unión y cruce de tablas para cuando estamos trabajando con base de datos relacionales que tenemos más de una tabla para poder juntar dos tablas unirlas o cruzarlas es necesario que haya al menos una columna con coincidencias en las dos tablas lo que nosotros estamos usando como ID de vendedor o ID de clientes depende de la naturaleza de nuestro problema si queremos unir cruzar unir hacia un lado unir hacia el otro ahora vamos a ver los tipos de uniones que hay y crea virtualmente durante mientras dura esa consulta una nueva tabla los tipos de uniones tenemos el inner join que es el más usado que busca coincidencias en una en una en una variable que vamos a andar especificando después left join porque cuando estamos con dos tablas vamos a tener una tabla a la izquierda otra tabla a la derecha y left join nos va a traer lo de la tabla de la izquierda que esté en la derecha porque por ejemplo acá en este primer ejemplo que está encuadrado queremos from clientes 1 que va a ser una tabla inner join clientes 2 como si fuese una segunda tabla de clientes y queremos ver que clientes tenemos en las dos tablas puede ser base de datos de clientes de dos empresas distintas y si tenemos misma cédula por ejemplo podemos ver qué empresa tiene el mismo cliente ese sería un posible problema y entonces como luego tienen un ID o una cédula supongamos que en vez de ID sería cédula acá con el comando on le especificamos en qué columna queremos que busque las coincidencias acá en esta segunda en este segundo ejemplo que está encuadrado tenemos ventas y vendedores entonces vamos a andar son bases de datos tablas que tienen distinta información una de información de los vendedores y otra de información de las ventas entonces podemos agrupar por el nombre del vendedor que no está esa información en la tabla de ventas en la tabla de ventas lo único que tenemos es el ID del vendedor y el nombre o el tipo de contrato lo que sea lo tenemos en la tabla de vendedores entonces acá sigue lo que decía hoy Nacho que le ponemos un ASB1 para poder buscarle más forma de forma más rápida en el CL en lugar de poner vendedores el nombre completo ponemos B2 que es como lo nombramos acá y lo mismo con el valor de la venta porque en la tabla de ventas también podemos tener una variable llamada nombre o lo que sea y acá usamos la palabra using porque ID bajo vendedor se llama igual en las dos tablas entonces no tenemos que poner on clientes usando solo using y el nombre de la columna como coinciden las dos tablas alcanza entonces ese segundo ejemplo que estaba que es el mismo que aparece acá es para poder cruzar tablas el anterior era este de clientes 1 y clientes 2 es para unir tablas por ejemplo encontrar lo que hay en las dos tablas y este es para cruzar tablas poder resumir los datos de una según los datos de otra acá vemos que tenemos la tabla de ventas con ID clientes ID vendedor y ventas la tabla de clientes con ID clientes que coincide la información que hay acá en amarillo con esta que hay acá en amarillo los clientes también tienen ocupación sexo etc y vendedor es lo mismo ID vendedor que coincide con el ID vendedor que está en ventas nombre contrato sexo entonces vamos a ver los ejemplos que tenemos de juntar tablas justo nuestra base de datos no tiene dos tablas que tengan la misma información para poder usar los primeros ejemplos tipo de buscar clientes en dos tablas distintas así que vamos a estar resumiendo datos según otra tabla vamos a estar resumiendo datos de ventas según lo que tenemos en vendedores y en clientes acá vamos a estar seleccionando de vendedores vieron que escribí todo largo para después poder ver que es lo mismo vendedores vamos a estar seleccionando el contrato y llamarlo contrato no más y de ventas vamos a estar seleccionando la cantidad y el valor de la unidad vamos a hacer el promedio y redondearlo a dos cifras fue la coma prom ventas otra vez que es la que aparece acá inner que es el comando que usamos para juntar con otra tabla vendedores y acá tenemos que especificarle en qué columna va a estar buscando la coincidencia en este caso va a ser el adivendedor y vendedores punto adivendedor igual a ventas punto adivendedor y vamos a agruparlo por el tipo de contrato para podemos ver si hay algún contrato que tenga tipo si los contratos fijos tienen mejor promedio que los de venta que los de contrato indefinido el coaco usó on pero podríamos haber usado el using como mostramos en el ejemplo porque en ambas tablas hay divendedores la misma variable pero el mismo nombre en la siguiente consulta vamos a ver exactamente lo mismo y escribimos mucho menos por eso mismo los que tienen contratos fijos las ventas en promedio cada vendedor tiene 872.014 de ventas promedio en total y con contrato indefinido tiene 800.467 pesos o dólares lo que sea round promedio ventas punto cantidad round 2 acá lo que hicimos fue en el siguiente como acá escribimos demasiado ahora lo vamos a hacer más corto salgo por la parte de las que vamos a tener que escribir más pero nos va a dar información más fácil acá ventas le ponemos como v1 entonces acá luego cada vez que llamamos una columna de la tabla de ventas ponemos v1 punto y no tenemos que poner ventas punto lo mismo con la tabla de vendedores le llamamos v2 en este caso v1 y v2 no más porque los dos empiezan con v pero perdón justo entré a ver el chat a ver si hay una consulta justo las dos empiezan con v entonces v1 y v2 se llama pero podría ser con otra tabla con otra letra y ponemos en lugar de on vendedores punto id y on bajo vendedor como las dos se llaman igual donde vamos a buscar las coincidencias usamos el comando using y agrupamos por contrato y vamos a ver que nos da los mismos resultados de forma más fácil de leer porque tenemos le pusimos nombre a la columna y tal y escribimos menos porque usamos el as acá acá y usamos el using acá tenemos vamos a agrupar por nombre de vendedor a ver que vendedores venden más y ordenarlos por descendente las ventas totales vamos a calcular primero las ventas totales como la suma de la cantidad por el valor de unidad llamarlo ventas totales también vamos a seleccionar de los vendedores el nombre del vendedor entonces vamos a estar marchando según vendedor de id vendedor en ventas y en vendedores agruparlo por nombre y ordenarlo por el que tiene más ventas al que tiene menos de forma descendente ventas totales que este ventas totales es el que llamamos acá veamos ahí que es el que más ventas tiene con 71 millones 939 101 después estaba que ver en qué moneda está pero está ahí medio que usamos bastante todo ordenamos agrupamos le podemos agregar limit 5 y tenemos los 5 vendedores que más venden nada más acá medio que en esta última consulta hicimos de todo pudimos agrupar juntar dos tablas calcular una suma de cosas aritméticas le pusimos alias ordenamos de forma descendente y pusimos límites y creo que por ahí estamos terminando no sé si tienen algunas dudas varias Diego pregunta ahí haciendo un inner join que ahí no fueran los vendedores que no tuvieron ventas ¿no? sí es más vamos a sacar el límite y ver cuántos que largo tiene esto tiene abajo tiene 81 filas de vueltas en 26 milisegundos y si vamos a la tabla de ventas de vendedores tiene 105 así que si tenemos 24 vendedores ¿no? 105 menos 81 24 vendedores que no tuvieron ventas ahí quedó respuesta respondida a la duda no sé si alguien más tiene alguna otra consulta si bueno yo te puedo pasar el script de este pero también va a depender si usas SQL SQL o si usas otro puede llegar a variar en alguna cosita pero te va a tirar el error aquí ¿no? 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 La respuesta de la consulta puede exportar, sí. La respuesta de la consulta puede exportar, sí. La respuesta de la consulta puede exportar, sí. Si se pueden exportar todos estos datos, sí. La respuesta es sí. Todas las consultas que nosotros hagamos se pueden exportar a un archivo CSV o otro tipo de archivo. Y luego preguntaba cómo esto se puede relacionar con el R, la librería triple R. ¿Estabas comentando? Hoy hablando con Mauro, que justo ahí había escrito en el chat para que te acerques a preguntar. Que la librería de DPL y AR, de player, yo le digo así, medio que sigue la lógica de SQL para poder hacer select y ordenar y eso. Pero la librería de DPL y AR tiene más limitaciones y no tengo idea, digamos, de la cantidad de columnas, de filas, de CLR. Y no tengo mucha idea. En suma, ¿alguna otra pregunta? Mauro pregunta. Ah, no, contesta. Sí, además tiene una forma de hacer consultas de player R. Le indicas la conexión a la base de datos y se puede hacer todo desde R. No es necesario exportar e importar CSV. Bueno. La base de datos. ¿Puedes hacer consultas de ser? 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 ¿Te están diciendo a vos, Mauro? ¿Te reconoce la historia de Guillotine? Guillotine, el que creo la Guillotine a que lo mataron. Bien, yo dejo de compartir Paramos las